Ya, 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 ah. Ya, que tío. Tito. Ya. Sí. Miren, ven. Los días que heríe suscriptores, miren. Aquí tengo una soquita de sopeguevo, ven. Y, ah, y allí, porque estoy santo que veo a Felicelita Hernández, que a mí se va a amasar la maseca. Uy, uy, ¿cómo es lo primero esto? ¿Verdad? Primero. Se está cocinando frijolitos la vieja joven. Estoy cocinando frijoles nuevos también. Fijoles nuevos. Me voy a cortar. Ay, oye. Los frijoles son duros. Son duros duros. Vienen a ver. Miren a ver. Miren a ver. Vamos a ver que miren ellos. Ahorita. Ya quiero mucha liselita. Quiero ver la masa, la masa Ya tenemos No es a eso, es a los frijoles, mamá Y ese ya tiene, se le olvidó Estos aún aquí se batalla mucho Qué arco, tan duro, pelado Me voy a cortar con un poco de cuchillo Porque yo sé pasar las carreras Ya lo voy a usar los frijoles ya ¿Vale? ¿Vale? Lo que va a venir Que me encanta, me rompe igual ¿Vale? 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 Lo voy a parar Ya voy a pasar las más secas Así se lo voy a ver Más, estoy circulando, eh Me estoy circulando No se lo va a pasar, se va a pasar con mamá. Ponme acá, miren este con chatulante, a lo que no le. Oye. Un chile vacío, eh. A lo que no le. Que lo impongan. Sí, así que le va a partir. Vaya, ya está. Vale. Ahora la salida. La salida. Ya está, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya miró cómo se emasa. Así, miren, mamá. Verá. Quería verme ella. No importa. Ah, sí, mire yo que quería verla. La manzana. Ya otra me va a amasarla. Ah, porque aquí el huevo ya. El filán. Ya está, ya está. Venga. Me voy a quemar con un yagualito. No, sí, ya lo aquí. Ya lo aquí. Ya lo aquí. Ya lo aquí. Esa gotita le quedó ahorita, mamá. Quedó bien buena, sí. En los ojos. Bien. Vaya, sí. 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 Ok, ya está, ven? Ahora voy a hacer la tortilla ya. Voy a hacer la tortilla. Ya estuvo mal. Ya estuvo bien. El nadie, ¿cómo está el nadie? Ya estuvo mal. Esa es la tortilla. Y ya estuvo mal. Ya estuvo mal, ya es. Esto se ha quedado. No lo grabamos. Sin embargo, ya está quedado. Mi caba allí. Dejamos con la tortilla. Paso un poco. Ya está. Confío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. Los invitamos a ver los anuncios de los videos, por favor, si ustedes pueden echarles la... Esa bendición de ver el anuncio de los videos, se los agradeceríamos muchísimo. Cuídense y hasta la próxima. Hasta luego.